Señores, aquí la pelota la toma el propio Da Costa. Da Costa que la abre para Furtado. Le pasa por afuera el jugador Matineruñez. Arranca muy bien Furtado el centro que viene. ¡Gol! ¡Dacosta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dacosta! Con un rebote en el medio. Dejó su orientado Gentilio y decretó el primero del Cerro Largo. Que ahora le gana 1 a 0 a Racing. ¡Dacosta el gol! Se pone en ventaja el Arachan. Era mejor. Era superior. Aprovechando estar con un hombre de más. Y quiero dar la reiteración. Porque donde no terminan el gol podía haber sido posible penal. Porque para mí le pegó en el brazo a un jugador del Racing Club de Montevideo. Como loco el juvenil festejando este gol del debut. No sabíamos cómo identificarlo. Nos faltaba información. Pero aquí se presenta en sociedad. Ahí claramente le rebota un jugador del Racing. Descoloca a Gentilio. Se pone en ventaja el elenco del Cerro Largo. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Ui. Fría, casi congelante con tornasoles de niebla aquí en el Uvilla. Señores, la tarde. La va peleando el tecla Rabino. La pierde Rabino. Le queda por este lado al Juanse. Arrenca Rivero. La pierde Juanse Rivero. Le queda por este lado al tecla Rabino. Que la va tocando con el tanque Villar. Arranca Villar. Sigue Villar. Escapó Villar. Y cuidado porque le propone un 3 a 3. Un 3 contra 3. La va tocando muy bien Villar para Matiné Núñez. Ahí va Matiné Núñez. El centro que viene para Da Costa. Está el segundo. Gol. Gol de Da Costa nuevamente. Del número 22 apareciendo por el segundo palo solo. Tras un gran centro de Matiné Núñez. Le decretó el segundo gol. Por esto Cerro Largo le gana 2 a 0 a Racing. Por dos goles de Da Costa. Que está más encendido que nunca el botija. Todos se van con Matiné Núñez por el centro. Pero el cabezazo de Da Costa no pudo hacer nada. Gentilio, sinceramente. No pudo hacer nada el arquero de Racing. Gana 2 a 0 Cerro Largo. Da Costa el gol. Tarde soñada para Da Costa. Ingresó y la mandó a guardar dos veces. Esta vez no tuvo que rebotar en ninguno. Solamente un buen centro con mucha precisión. Cabezazo más que preciso. Y Cerro Largo que termina de liquidar esto. Lo tenía controlado. Pero faltaba el golpe de knockout. Qué lindo el centro de Núñez. Qué bien que salta. Cómo la coloca. La verdad Gentilio se tiró para la foto. No pudo ni sacarla. Y con un brazo más largo. Qué bien que la coloca. Qué bien que da ese frentazo. Muy bien Cerro Largo. 2 a 0. Liki Liki. ¡Bien! Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI 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 ArrobaFutbolUI 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 ArrobaFutbolUI